Hola, soy María, representante de Paraíso. ¿Qué estudiaste o a qué te dedicas? Soy estudiante, estoy en octavo semestre de la carrera de odontología. ¿Qué lugar de tu municipio recomiendas visitar? Las playas, la playa del sol o el corredor Castanol. ¿Quién es el personaje más conocido de tu municipio? El maestro de Triosa. ¿Quién es tu cantante favorito? Me gusta mucho Fercho. ¿Puedes cantarnos una parte de Fercho? Me va a dar. Sabes que sus canciones son muy explícitas. La fundada. ¿Qué prefieres, reggaetón o banda? Reggaetón. ¿Qué platillo tabasqueño sabes cocinar? Ninguno. Cuando un tabasqueño menea su vaso, ¿qué está tomando? Pues bueno. ¿De una palabra que alguien fuera de Tabasco no entendería? A su chavo. En Tabasco no se dice, estás tonto, ¿se dice? A ver. No, pero ¿verdad? ¿Qué venta de la feria es el que más te emociona? Las carros cubéricos. ¿Por qué debería tu municipio ganar la flor de oro? Porque estamos mismas competencias. Sí. 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 Vídea.